acá tengo un dispensa de post-it de tamaño corazón que me regalo mi mejor amiga todos mis gelatos mis double scoops y mi big brush de faber castell los multiliner de faber castell los multiliner de copics la regla te esta es la esta es la famosa craft sheet que se pone sobre la superficie para trabajar con tintas y con agua que repele todo se limpia siempre y realmente es súper útil como no se puede doblar la tengo que guardar acá hecha un novillo este mismo es mi muestrario de tintas acá tengo todos los todavía todos no porque algunos tengo nuevos y no hice pero casi todos los colores que tengo y atrás la referencia de cuál es para ir a buscarlos lápices para dibujar estos son para vinieron con uno de los gelatos y es para mojar y empezar a hacer la mezcla de colores con este esta punta que dan un efecto distinto a solamente pasarle un pincel acá tengo esto no es nada es una pluma decorativa mis lapiceras pilos para caligrafía estos son en realidad pinceles de textura para los art journals y estos son todos los pinceles que tengo para distintas técnicas una pluma que siempre viene bien distintas de caligrafía más papelitos para escribir hacia atrás una foto con mi hermano acá unas tarjetas que me hice de moon también les recomiendo que visiten esta web tiene unas cosas espectaculares un poco más de una foto con mi hermano acá